En Estados Unidos, al menos 19 personas fallecieron por las tormentas y tornados que han azotado a varios estados del sureste del país. En Georgia, la entidad más afectada hasta el momento, se registraron 15 muertes, 7 de estas cuando un tornado golpeó un área de casas móviles al sur del estado. En el lugar también se reportaron 5 desaparecidos y otras 4 muertes se produjeron en el estado de Mississippi. El gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró ese estado de emergencia en 7 condados. Florida y California también se encuentran bajo alerta por amenaza de tornados e inundaciones.